Bienvenidos a Crescitus, capacitación empresarial, mi nombre es Jorge Gutiérrez y el día de hoy continuamos con nuestro curso de Excel avanzado en el tema de, a ver, nuestro análisis de datos y dashboard con Excel. Vamos con la siguiente ficha de indicadores, acá dice tasa pero no es la tasa de clientes sino es la rentabilidad neta, rentabilidad neta. Bien, si bien nosotros ya hemos calculado la rentabilidad bruta, hoy día nos toca la rentabilidad neta y vamos a ver cómo completamos la rentabilidad. Para ello ya tengo, por aquí, la ficha de indicador, ahí ya va, listo. Bien, entonces tenemos el nombre del indicador rentabilidad neta, definición, mide la relación que existe entre la utilidad neta y las ventas, el responsable de la medición, por acá decía el jefe de ventas, pero vamos a hacer un pequeño cambio, va a ser el jefe de finanzas, ¿no? O el jefe de administración y finanzas, ¿no? Este señor, ¿de dónde puede ser también de los reportes de ventas, sí, de los reportes de ventas y costos, ya? No, dos, dos lugares, ventas y costos, ventas y costos y gastos también podría ser. Fórmula de indicador de utilidad neta, ventas totales, frecuencia mensual, le puse 40, voy a ponerle 40%, pero vamos a ver cómo, cómo sale, ¿no? Qué tanto tenemos. Rango de gestión, más de 40% excelente, 35% a 40% aceptable y menos de 40% de eficiente, ¿no? Como utilidad, perdón, como rentabilidad neta. ¿Qué necesitamos? La utilidad neta, las ventas totales, la rentabilidad neta y la meta de rentabilidad neta. Dicho esto, nos vamos al pivot, nos vamos al modelo de datos en Power Pivot y vamos a ver si tenemos lo suficiente, administrar. Y por aquí tenemos la tabla de indicadores. Tenemos ventas totales. Acá tengo la rentabilidad bruta que ya había calculado antes. Y aquí se me ha borrado algunos detalles que deben estar por acá arriba. Ya acá ya tengo las fórmulas. Voy a traerlas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular la rentabilidad neta. ¿Pero a partir de qué? A partir de la utilidad bruta. Ya la utilidad bruta yo ya la tengo. Como tengo la utilidad bruta, tengo que restarle el gasto administrativo y el gasto de ventas. Entonces, ¿qué hago yo con la utilidad bruta? Le resto el gasto administrativo. Le resto el gasto de ventas. Y aquí dice ventas totales. Esta ventas totales. Lo voy a poner por acá. No sé de dónde son. Lo pongo por aquí. ¿Y qué tengo después de esto? Tengo lo que acá dice la utilidad operativa. ¿Ok? Lo estoy colocando por acá. Se ha movido. Entonces, utilidad bruta, menos gasto administrativo, menos gasto de ventas, nos da la utilidad operativa. Y a la utilidad operativa tú le restas el gasto financiero. Estamos en su curso de finanzas ahorita, haciendo finanzas. La resta del gasto financiero tiene la utilidad antes del impuesto. Le quitas el impuesto y ahora sí tienes la utilidad neta. Tienes la utilidad neta. ¿Ok? Tienes la utilidad. Por acá tenía los que están viendo seguro por ahí otros videos. Por acá yo ya tenía el indicador número 10. Se ha borrado. O mejor dicho, se ha movido. Debe estar por acá. ¿Y qué dices? C y C. No, se ha movido. Acá está el 11. Se ha movido. Por aquí se debe haber movido. Acá está bien. 10. Tasa de gastos generales. Entonces, este era acá. Aquí. Y a ver. Y para eso necesito un número de clientes sin repetir. Número de clientes sin repetir. Está. Qué pesado. Qué pesado para moverse. Lo voy a poner por acá. No sé dónde es. Bueno. Ya de ello lo arreglo. Qué pesado. Pero bueno, tengo esto. Utilidad bruta. Menos gasto administrativo. Menos gasto de ventas. Igual a la utilidad operativa. Menos gasto financiero. Utilidad de impuesto. Impuestos. Utilidad neta. Entonces necesito calcular este. Para calcular la utilidad neta. Tengo que calcular todo esto. La utilidad bruta. Yo ya la tengo. No. La utilidad bruta la tengo acá. Aquí está. Utilidad bruta. Por lo tanto, ya no necesito calcularla. Esta yo podría decir. Ya está. Ya está calculada. Ok. Ya está calculada. El gasto administrativo. Si no lo tengo calculado. Entonces para calcular los gastos administrativos. De ventas y financiero. Necesito primero saber cuáles son los gastos totales. ¿Correcto? Entonces. Voy a hacer lo siguiente. Voy a mover esto. Aquí toca. Y acá voy a colocar gastos. Gastos totales. Ok. Gastos totales. Y luego voy a filtrar para cada uno de ellos. Siendo así. Voy a hacer lo siguiente. Gastos. Totales. Dos puntos igual. Acá sería la suma, ¿no? El sum. En la tabla de gastos. Vamos a ver si la tengo incluida. A lo mejor no la tengo. A ver. Tabla de G. Me parece que no la tengo. Entonces como no la tengo. No voy a crear una tabla. Creo porque ya. Creo que por aquí ya la tengo. Tengo que ir a mi Excel. Y buscar la tabla de gastos. Ok. Vamos. Acá está. Tengo mi tabla de gastos. La tabla de gastos que contiene. Contiene el tipo de gasto. En este caso van a ser tres tipos de gasto. El gasto administrativo. El gasto de ventas. El gasto financiero. Yo lo he dividido por familia. Para tratar de asignar un pedacito de gasto a cada una de las familias. Que este. Compone pues las unidades de negocio, ¿no? Entonces un pedacito de gasto financiero a cada una de las familias. Para después poder distribuir el gasto por familia. Ok. Para poder distribuir el gasto por familia. Y tengo el monto asociado pues a ese. A ese tipo de gasto. Este tipo de gasto lo tienes que hacer para todos los meses y para todos los años. Ok. Todos los meses. Todos los años. Y por familia. Y por todas tus familias. Entonces. Miren. Acá tengo yo de otros meses. Igualito el gasto financiero. En este caso creo que está filtrado. Bueno. Está ordenado. Tengo gasto administrativo. De ventas. Y financiero. Entonces todos. Todos los meses. Y todos los años. Este gasto de ventas ya. Por familia. Ok. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Pago el pivot. Agregar al modelo de datos. Y en este momento espero que se ingrese. Vamos acá. Vamos a ver. A ver. Está ingresando. Ya apareció. Tabla de gasto. Entonces lo que toca ahora. Es ir a vista de diagrama. Acá está la tabla de gasto. Tiene fecha. Y esta fecha la vamos a colocar aquí a calendario. Entonces. Tenemos una nueva tabla. La voy a poner por aquí. Está unida a calendario. Nos vamos otra vez a vista de datos. Nos vamos a tabla de indicadores. Y. ¿Qué creen? Se volvió a mover. Se volvió a mover. Está por este lado. Mira. Utilidad bruta. Utilidad bruta. Gasto administrativo. Qué pesado. Se volvió a mover. No sé por qué está haciendo esto. Pero bueno. No importa. Vamos a calcularla de la siguiente manera. La voy calculando simplemente. La voy calculando. Aquí voy a colocar utilidad bruta. ¿No? Y esta ya está calculada. ¿Ok? Gastos totales. Voy con los gastos totales primero. Para eso voy a hacer lo siguiente. Suma. Lo vamos a hacer súper sencillo. Perdón. De que me emociono. Ya sería gastos totales. Dos puntos igual. Sum. De la tabla. De la tabla de gastos. De la tabla de gastos. Y voy a sumar el monto. ¿Ok? Todo. Todo, 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 todo. Gastos totales. Vamos a tratar de que sea súper sencillo esto. Para no complicarnos la existencia. Pensaba hacerlo detalladito, detalladito, detalladito. Pero creo que lo podemos hacer súper rápido de la siguiente forma. Rentabilidad neta. Utilidad neta. Ventas totales. Ya. La utilidad bruta ya la tengo. Entonces, lo único que necesito calcular. Voy borrando todo esto. Porque. Yo lo había hecho separadito. Uno por uno. Como si estuviera haciendo el flujo. Este que ustedes ven en finanzas. ¿No? Pero. Vamos a hacer lo siguiente. Ya está. Estos son los gastos totales. ¿Ok? Esta es la utilidad bruta. Gastos totales. Pero estos gastos totales. Hay que empezar a distribuirlos. Porque hay que calcular también los impuestos y demás. Entonces, la utilidad bruta hay que quitarle todos los gastos totales. ¿Ok? Todos los gastos totales. Y voy a obtener ¿qué cosa? Voy a tener la utilidad. Esto sí no lo puedo quitar. Utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. Y los impuestos son. Acá sería. Utilidad antes de impuestos. Dos puntos igual. Sería la utilidad neta. O perdón. La utilidad bruta que la tengo por aquí. Sería este. Este es la utilidad bruta. Menos. Los gastos totales. Eso sería la utilidad antes de impuestos. ¿Ok? Ya no voy a calcular la utilidad operativa. Así que puedo restar todo. Pensaba calcular la utilidad operativa. Pero creo que lo podemos obviar ese pasito. Vamos a poner en formato soles. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Este también en formato soles. Entonces, tengo gastos. Y tengo utilidad antes de impuestos. Lo que me falta calcular. Entonces, ¿qué son? Los impuestos. Calculamos los impuestos. Y los impuestos. Vamos a calcularlo con 29.5 por 5. ¿Ok? El impuesto a la renta. Entonces, acá coloco impuestos. Impuestos dos puntos igual. Va a ser la utilidad antes del impuesto. Por 0.30. Perdón. 29.50. Algunos utilizan 30%. Otro 29.5 para ser más exacto. Puedo utilizar 29.5 yo. Yo pensando. A veces uso 30. A veces 29.5. El día de hoy, 29.5. Tengo ya, entonces, calculado los impuestos. Lo vamos a pasar a soles también. Y luego, vamos a calcular ahora sí, la utilidad neta. La utilidad neta. Bueno, la utilidad neta ya la puedo calcular acá arriba. Utilidad neta. Dos puntos igual. Esa sería la utilidad neta de impuesto. Estos 4 millones. Menos este millón. ¿No? 4, sí. 4 millones. Enter. Entonces, nos está quedando exactamente cerca de 3 millones. A ver, vamos a ver. Casi, casi 3 millones en soles. Y las ventas totales. Las ventas totales ya las tenemos, ¿cierto? Esto ya está calculado. Ya está calculado. ¿Por qué lo calculamos en la utilidad bruta? Sí que no. Si voy a utilidad bruta, acá están las ventas. Ventas totales. Entonces, ya está calculado ya. Lo único que tengo que hacer, entonces, es la renta. Rentabilidad neta. Dos puntos. Neta. Dos puntos igual. Ahora, divide. Y vamos a dividir la utilidad neta, que acá dice utilidad. De ahí lo cambiamos. Dice utilidad, ¿no? Utildidad. Ya. Un ticoma sobre las ventas totales. Ventas totales, ventas totales, ventas totales. Está acá abajo. Un ticoma cero. Cierro. Y ahorita cambiamos esto, ¿no? La utilidad neta. La utilidad neta dentro de la utilidad neta. Vamos a la utilidad neta. Tasa rentabilidad. Está actualizando. Ok, ya actualizó. Apenas quince por ciento. Vamos a dar porcentaje. Quince. Yo le había puesto veinte, ¿no? Está bajito. Está bajito. La meta de la rentabilidad neta. Esa no la íbamos a poner. Así que nos vamos a la tabla de metas. Vamos a la tabla de metas para darle un valor por ahí, ¿no? Está metas, metas, metas. Actualiza. Vamos a grabar. Vamos a entrar a metas. Está grabando. Guardando, guardando, guardando. Metas. Vamos hacia arriba. Y vamos a colocar la meta en la rentabilidad neta. Ok. Y aquí sí está en quince por ciento. Entonces podríamos empezar por ahí, ¿no? Punto quince, que es muy bajito, ¿no? Muy, muy bajito. Punto quince. Quince por ciento. En este año hasta el dos mil diecinueve. Y luego vamos a ir subiendo punto dieciocho. No, hay que subirlo un poquito. Y creo que voy a hacer esto. Tres por ciento, ¿no? Punto cero tres. Entonces, uy, uy, no quiere. Más cero punto cero tres. Ahí está. Y que suba siempre, ¿no? Y vamos a ver en cuánto acaba. Uy, 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 acaba en treinta y seis cuatro mil veinticinco. Creo que está bien, ¿no? Está bien. Está potente. Es una buena subida. Y vamos acá. Vamos a poner pivot. Y ahora sí vamos a calcular la meta, ¿no? Y la meta. La meta. La meta de renta. Vigilidad meta. Dos puntos iguales y promedio, ¿no? A ver, ¿ahí? A ver, ¿ahí? De la tabla. De meta. La última, la última, la última. Meta de cumplimiento. Meta, meta. Promedio de entrega. Rentabilidad neta. ¿Dónde estás? Neta. A ver, tabla de metas. Rentabilidad bruta. No está. ¿Por qué no está? Ey, te olvidaste. ¿De qué? No actualizaste la tabla. Ah, tienes razón. No actualizé la tabla. No actualizé la tabla. Actualizar. Ojo, con esos detalles, ¿no? No te vas a olvidar. Actualizar la tabla. Y luego, también, la conexión. A veces uno se olvida, ingresa una tabla, no está conectado. Entonces, son detalles que a mí siempre me pasan para que ustedes vean cómo resolver esos problemitas. No aparece, no, tranquilo. Seguro, por ello, olvidamos de hacer algo. Nada más. Algo olvidamos de hacer. Entonces, por eso no cuadro. Pero ahorita que ya actualicen, vamos a resolver este problema. A ver, actualizando, actualizando. Cerrar. Cerrar, cerrar, cerrar. Ah, está cargando acá abajo. Mira, dice finalizando. Hay que darle su tiempo. Finalizando. Correcto, dice. Se han transferido 96 filas. Pero acá todavía ya no termina. Ya termina, termina, termina. Ya está. Listo, ahora sí. Voy a grabar acá también. Por si las moscas, ¿no? Listo. Y me regreso aquí a Power Pivot. Y me voy a la tabla de indicadores. Esperemos que no se haya movido. Ese temblor que hemos tenido hace rato. Ya haya pasado. Ok. Vamos acá. Listo. Listo. Meta de rentabilidad neta. Dos puntos igual. La meta. A verán el promedio, ¿no? A verán el de la tabla de satisfacción. Pero ahora va a ser, no, de satisfacción no. De ventas, me emociono, me emociono. Rentabilidad neta. Gastar. Listo. Ahora ya tenemos todo. Tenemos la rentabilidad, tenemos todo. Vamos a ver que aparezca. Y esta que está en porcentaje. Vamos a ver si ya está en porcentaje. Actualiza, ya está en porcentaje. Nos vamos... Al Excel. Y nos vamos al indicador nueve. Nueve indicadores ya. Listo. Aquí. Pues... Vamos a darle un espacio. Creo que es bastante espacio que le doy. Usted tiene un espacio para colocar un avión acá. Insertar. Tabla dinámica desde el modelo de datos. Aceptar. Y está por acá. Vamos a la tabla de indicadores. Vamos con la utilidad neta. Que acá sigue diciendo utilidad neta. Ahorita lo va a decir. Utilidad neta. Y necesito las ventas. Por acá deben estar las ventas. Ventas totales. Y necesito la rentabilidad neta. Y la meta rentabilidad. Valores a este costadito. Y por acá. De calendario. Más campos. Mes. Y luego. Gracias. Chao. Clic derecho. Analizar tabla dinámica. Insertar el segmentador año. Y ahí ya. Le doy. Y aquí. Segmentación. Y lo voy a dividir. En cinco. Porque yo tengo cinco años. Entonces. Cinco. Me tomas despacio. Y este lo podemos dejar por ahí. Ok. Lo dejamos ahí. Acá le voy a insertar una fila. Para que ahora sí corra. 2022. 27%. Todo. 21. 24. 21. Va bajando. ¿No? Va bajando la meta. ¿No? Y por aquí ya. Está 27. Y llegó hasta 30 y pico. ¿No? Esto. Eliminar. Ahí queda. Ya. Ahí se ve un poquito mejor. Está todo. Está todo. Todo ha cambiado. Está bien. Entonces esto nos queda más que más de 34. 34. E 34. Más E 34. Más F 34. Más G 34. Más H 34. Más I 34. Más J 34. Más K 34. 4, más N, 34, más M, 34, más N, 34, más O, 34, más P, 34, ¿no? Más P, 34. Listo, ahí están todos. P, 34, sí. Y este sería más D, 35, ¿no? Y este sería más igual. Y lo jalamos hacia abajo. Y acá sale 0,15, vamos a ver por qué. 15%, ahí vamos a ver. Este es 15%. Está bien, y acá sale 0,15. Vamos a ponerle tu, 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 general. Ajá. Y nos sale correctamente. Acá está mal. Vamos a A, porcentaje, dice. Quítale, pues, porcentaje. Ahora sí. Ya, ahora sí está correcto. Un error ahí. Lo selecciono. Le doy insertar. Ya terminamos, ¿cierto? Vamos con la gráfica. Lo ponemos por acá. Bueno, ya tú le pica, pues, que esté bonito. Ah, mira qué ha pasado. Horrible, la gráfica salió. Hacemos de nuevo. Se ha seleccionado muchas cosas. ¿No? Desde enero hasta aquí nomás. Insertar. Gráfico, el primerito. Ahora sí. Ahora sí está. Y vamos a hacer clic derecho. Cambiar tipo de gráfico. Y vamos a elegir el combinado, ¿no? El combinado. Y luego del combinado. Vamos a elegir la meta en líneas. Que ya automáticamente ya se puso. Y ahí sí estamos lejos, ¿no? Al menos en qué año. En qué año estamos. En 2022. Uy, estamos lejazos. Ya queremos 27 y las rentabilidades están de 9, ¿no? Para llorar. 15, 18, ¿no? Están muy bajas las rentabilidades. Tenemos mucho gasto. Hay demasiado gasto que ha hecho que la rentabilidad bruta se tira al piso. ¿Ok? Cuidado con eso. Listo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Así que, bueno, espero, pues, que me regales un like, ¿no? Un comentario. Así que nos vemos en el próximo video. Esperemos que no sea muy lejos. Muchas gracias.